Imposible que en cuatro sesiones el Congreso del Estado saque el paquete fiscal, señala el legislador del PRD, por lo que asegura que aun cuando el periodo termine el 15 de diciembre, se extenderá para analizar a detalle el presupuesto. Tiene que ser antes de diciembre, no, tiene que ser antes de que acabe diciembre, no necesariamente en estos 15 días. Creo que no salimos porque 15 días son cuatro sesiones y creo que no da. Yo creo que no da, yo creo que se va a extender el asunto porque si falta mucho por dictaminar. Es que falta la discusión y faltan varias cosas que tienen que ver con ingresos, tanto de los municipios como del gobierno del Estado. Entonces yo creo que nos va a durar todavía estas 12 porque son 15 días, son cuatro sesiones. Y yo, a mí me parece que no está el tiempo así. Mencionó que se tienen que revisar algunos rubros como la propia oficina del gobernador, la dirección jurídica, la unidad del vocero, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros, donde no se desglosa el cómo y en qué se aplicarán los recursos que solicitan para el plan de desarrollo. Solo vienen rubros así generales grandes. La oficina del gobernador 29 millones, el vocero 48, la unidad del jurídico y una serie de cosas, pero no el desglose, se falta que nos los den todavía, todavía no lo tenemos. Faltan muchas cosas, yo no sé si vayamos a terminar, pero sí faltan muchas cosas, faltan muchas cosas por revisar. Consideró que para sacar el paquete fiscal falta mucho porque apenas se analiza el de los ayuntamientos y aún falta que el gobierno del Estado desglose lo que solicitan y los secretarios expliquen en qué lo aplicarán. Para Notivisión, Claudia Martín.